No más por ti me emborra, no más por ti me desfé, dame un besito si quieres, aunque te muera de ser. Qué bonito sos con ti, quisiera que me lo tienes, con eso que tú me dieras, feliz en la vida pues. Te quiero porque te quiero, de mi querer nadie manda, te quiero porque me naces, de las centrañas de mi alma. A ver, y échale mi banda a ver acá. Hola, mi hermano, conmigo, 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 conmigo. A ver, y aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana, los ojitos de mi pie, no me hablan pero me llaman. Conmigo, 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 conmigo. Te quiero porque te quiero, de mi querer nadie manda, te quiero porque me naces, de las centrañas de mi alma. Claro, compadre.